Así que para los hoteles de Tucumán, a ver el aplauso gente de Córdoba para los hermanos tucumanos de Ranchillos. Paisaje maravilloso, guitarra al viento para homenajear a la Negra Sosa, a los queridos Tucutucu, al trío San Javier, a cuántos tucumanos hermanos que lo hemos cruzado por Tafí, por Concepción, por Montero, por Ranchillos, para el Tito Segura. El aplauso Villa, canta Tucumán, cantan. Las voces del Ranchillo. Fuerte el aplauso para ellos. ¡Adentido! ¿Por qué será tan linda la luna, luna del Tucumán? La misma que en un brillo vuelve a Ranchillos plateadita. La misma que en un brillo vuelve a Ranchillos plateadita. Resbala por los techos y alegre llega pa'l festival. Donde la tierra canta y se despedaza como el que más. Donde la tierra canta y se despedaza como el que más. Luna, 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 tucumana, no te alejes de Ranchillos. Acompáñale en todas pa' que se enoje en la soledad. ¡Bueno! Toda la luna buena en la madera puede quedar. Prendida en todas pa' que se enoje en la soledad. Prendida en todas pa' que se enoje en la soledad. Luna, 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 tucumana, no te alejes de Ranchillos. Acompáñale en todas pa' que se enoje en la soledad. ¡Vamos! Y expresa la sabia de tu guitarra, la tía de Itá. ¡Y la palma de todos! ¡Eso! ¡Fiesta, fiesta! Cuando chacarera comienzo a cantar, cual ha de ser, cual ha de ser. La chacarera del Rancho, señor. ¡Claro que sí! ¡Claro sí, pues! ¡Eso es! ¡Así me gusta! Dentro de mi danza colgaba una chan. ¡Tengo un violín! ¡Tengo un violín! ¡Eso es el galopo también de mi sol! ¡Echo por mí! ¡Echo por mí! Algo medio chico, mi Rancho, tal vez. ¡Para los dos! ¡Para los dos! Ya me estoy haciendo cerquita el salado. ¡Uno mejor! ¡Uno mejor! Con nuestra chacarera comienzo a cantar, cual ha de ser, cual ha de ser. La chacarera del Rancho, señor. ¡Claro que sí! ¡Claro sí, pues! ¡Dos, dos, 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 dos! ¡Con palmas! Y yo le hice al Rancho una lera especial, para bailar, para cantar, para darme el gusto y allí me dañar, de Navidad a Carnaval. ¡Para qué más! Por mi acabar, da idioma, do word? Yo me quedo también. Tengo además, tengo además, la encuentre такой escasar, para qué vas, para qué vas. ¡Para más! Si alguna boguita pudiera tener Uy, qué feliz, uy, qué feliz Pero como dicen que Dios no verá Ya debe ir, ya debe ir Cuando el chacarero comienza a cantar Cuál ha de ser, cuál ha de ser El chacarero del rancho señor Claro que sí, claro que sí fue Sigue las palmas, palmas, palmas Fiesta, eso De mí no sabrás pequeña flor Ya no endulzarás mi corazón Hoy tengo un sol que es mi cantar Y el lucero azul de mí será Si ahorita que estás perdiendo amor Yo tengo un remedio para el dolor Misquila, misquila, ¿dónde andarás? Buscando consuelo para olvidar Hoy me has vuelto a ver Para el carnaval El árbol solo debí llorar Me ha dicho el río Quieres volver Aguindo del mar Poder beber Tentando y amando Voy a vivir Tentando y llorando Has de morir Misquila, misquila ¿Dónde andarás? Buscando consuelo Para olvidar Muy buenas noches Muchísimas gracias Es un placer para nosotros Las Voces de Ranchillos Estar por primera vez En este bonito lugar En este bonito festival Quiero pedir Antes que nada Fuertes los aplausos Para la gente Para los locales A pesar de todo Lo que ha pasado Siguieron adelante Con este hermoso festival Por favor Fuertes los aplausos Para todos ellos Realmente Han pasado un momento Muy duro Pero van a salir adelante Hay que confiar en Dios Queremos Agradecer también A la gente organizadora Por habernos traído Por habernos convocado Al señor Osvaldo Fragola También Al gallito Nuestro amigo querido 200 mil pesos No se le pagan A nadie Che ¿Qué va a ser? Bueno Nosotros Habíamos querido saludarlos Con una zamba Que nos identifica Del señor Tito Segura Luna del Ranchillo La tituló él Después continuamos Con esta bonita chacarera La chacarera del rancho Y después continuamos Con la mishquila Mishquila es una palabra Quichua Que significa dulce En este caso De la chacarera Dulce niña Y con el permiso De ustedes Voy a mojar Mi garganta ¿Puede ser? ¿Sí? Lo buscaba el vaso Llámenlo a llevoche Por la salud Y felicidad De todos ustedes Y por la nuestra también Salud Nosotros cuando llegamos Vimos muchas mujeres bonitas Con ojos preciosos No se pongan celosos muchachos Los muchachos del grupo Están todos casados ya Menos yo ¿Estamos? Para todas ellas Con el permiso De los caballeros Un bonito guapango De los pagos de México Si la saben Pueden cantar La malagueña Que suena así Qué bonitos ojos tienes Debajo de esas dos cejas Debajo de esas dos cejas Qué bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar Me quieren mirar Pero si tú no los dejas Y si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera para padear Cántale compadre Cántale Malagueña salerosa Malagueña salerosa Un poquito más Cántale Besar a tus labios Besar a tus labios Quisiera Quisiera Malagueña salerosa Cántale compadre Y decir Y decir Tenía hermosa Quisiera 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 Eres linda Y decir Quisiera Com a la cantora De una goza Si por pobre me desprecias Yo te concedo razón Yo te concedo razón Si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riqueza Yo ofrezco mi corazón Todo mi corazón Yo ofrezco mi corazón A cambio de mi pobreza Cántale compadre Cántale Malagueña salerosa Besar a tus labios Quisiera Besar a tus labios Quisiera Malagueña salerosa Un poquito más Cántale compadre Y decir Soy niña hermosa Quisiera Que era linda Linda Y hechicera Era linda Y hechicera Como el cantor De una goza Calentito se está poniendo esto Decía mi suegra Le estaban soldando El cajón A la vieja Esas cosas Le gustan ¿No? Pobre mi suegra Che Bueno Venimos muy arriba Con Zamba Chacarera Guapango Vamos a bajar Un poquito Los decibeles ¿Qué le parece? Vamos a hacer Una bonita canción Por favor maestro Un poquito Tengo la garganta seca Para ese perro Que ha masticado pañal Salud Por este nuevo año Que sean muy felices Y que todos sus sueños Se hagan realidad Salud Vacía papá ¿Quién le ha gritado Que va? El vinito Por supuesto Como le decíamos Una bonita canción Va dedicada con mucho cariño Y mucho respeto A todas las personas Que ya no están entre nosotros Es de un autor santiagueño El señor Omar Roldán Él se la dedicó a su hermano Que partió al cielo Y la tituló Entre el cielo Vos y yo Felicitas de noche En mi sueño Vienes a mí Me abrazas Me despierto ¿Dónde estás? Que ya no puedo verte Pero sigues conmigo eternamente A veces necesito tus palabras Pero no puedo hablar Con los recuerdos Se me deshace toda la esperanza Y no alcanzo a entender Tanta distancia Sabes que te extraño A veces me parece oír tu risa Y sé que en el cielo Un esferismo existe la tristeza Y en el sueño 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 Déjame que me quede en este día Suspendido en el aire de tu aroma Que la vida me huele a hojas secas Y es más duro el invierno con tu ausencia Llévame un solo instante a tu presencia Que tu ausencia me duele intensidades Quién hubiera pensado que te fueras Cuando tu vida es flor, era una fiesta Sabes que te extraño A veces me parece oír tu lista Dicen que en el cielo Uno es feliz, persiste en la tristeza Y en son dos y miro las estrellas Y en son dos y miro las estrellas Y nos vemos ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias de todo corazón Las voces ranchillos les agradecen los aplausos El respeto, el cariño Bueno, hay bailarines por ahí Para que hagamos una chacarera Chacarera con aros ¿Qué les parece? ¿Les gustan los aros? ¿Sí? Atrevidos Ahora los changos ya nos dicen aros Dicen piercing, piercing, piercing Tan modernos los changos A ver A ver lo queremos escuchar ahora nosotros A ustedes A ver si nos ayudan un poquito Es muy conocida esta chacarera Y dice más o menos así Aunque me duele el alma Y se me quiebre el pecho Déjame que me vaya Olvidarme tus besos Aunque me duele el alma Y se me quiebre el pecho Déjame que me vaya Olvidarme tus besos Muchísimas gracias A donde lleno y porca No intentes detenerme Total, sabes de sobra Que en vano fue quererte Total, sabes de sobra Que en vano fue quererte No creo en tus promesas No me hagas juramentos Y bien tu voz lo suelta Ya se lo lleva el viento Y bien tu voz lo suelta Ya se lo lleva el viento Siempre en el corazón Cuando una chacarera Déjame que me vaya Y que con ella muera Déjame que me vaya Y que con ella muera Aros Aros Aritos Y aretes El que tenga que objetar Que objete Ya se me ha empezado a reír Y no he dicho nada Todavía, ¿no? Tengo las bolas hinchadas De tanto mirar mujeres Pero son las bolas de mis ojos No las que piensan ustedes Dejen terminar primero Los aros A mí no me dicen Carlos Menem Porque no tengo patilla Pero tengo algo Entre las piernas Que me llega hasta las rodillas El poncho El poncho Le dijo el burro al gato Vos tendrás siete vidas Pero yo con esta te mato Dígale maestro Larito En la punta de aquel cerro Suspiraba un perro mudo Y en el suspiro decía Se merece un aplauso ese aro, ¿no? Ese aro es para inteligentes Uno, dos, tres, cuatro Cinco, cuatro, tres, dos, una He visto mujeres bonitas Pero como en esta noche Ninguna Para todas las damas presentes Ese aro que yo he dicho Lo he escuchado en un tren Habrá mujeres bonitas Pero muchachos también No se pongan celosos, muchachos Ya está aprobada la ley Ahora le vamos a dejar al doctor Que diga un arito también Dígale, doctor Un arito Sí, señor Picantito, por favor A las cosas llámelas por su nombre Al pan llámelo pan Al vino ya me lo vino Y al rengo ya me lo cojo ¡Vamos! ¡Obaldito! Les gustan las tonteras, ¿no? Y pensá que por hablar Esas tonteras no tienen que pagar Doscientos mil pesos sucios Mirá Una más Juna, juna, junando Decía una vieja llorando ¿Para qué me han hecho probar Si no me van a seguir dando? Un pajarito voló Ajá Y entró en un convento Ajá Pero que contenta se sentía en la monjita Con el pajarito adentro Chocha la monjita Años hace que no ven un pajarito Una más Y se viene la segunda Mi suegra se enojó Porque le arranqué la higuera Me volví, se la planté Ni el tronco le quedó afuera Aunque me duele el alma Tan solo pienso en irme No quiero estar mañana Crucificado y triste ¡Muchísimas gracias! Del hueco de tus manos blancas Como el azúcar Bebí los desengaños Tome las amarguras Bebí los desengaños Tome las amarguras La miel que vos me diste Nuestra becha de flores Y algún récord hiciste La miel de tus amores Y algún récord hiciste La miel de tus amores Siempre el corazón Guardo una chacarera Déjame que me vaya Y que con ella muera Déjame que me vaya Y que con ella muera ¡Muchísimas gracias! Bueno Así estamos llegando Aros pide ya la señora Aros, collares, pulseras Bueno Nosotros ya estamos llegando A la parte final de nuestro show Nos quedan los últimos 170 temas por hacer Y nos vamos Voy a presentar Voy a presentar A los integrantes De este conjunto Un grupo con 34 años De trayectoria No me miren raro Yo entré hace poquito Tengo 18 años recién Bueno Voy a pedir fuerte los aplausos Él tiene 12 años En el bombo Su nombre es Ezequiel Sotelo fuerte Los aplausos para él Ahora voy a presentar Al hombre que lo ha hecho Rey con Con el arito ese Del renguito Él es abogado Doctor en leyes En el bandoneón El señor Víctor Juárez Fuerte los aplausos Para él Ahora sí voy a pedir Fuerte los aplausos Para uno de los fundadores Y único dueño Actualmente De las voces ranchillos Catalogado como una De las mejores voces Del país Ya lo habrán Comprobado ustedes Fuerte los aplausos Para el señor José Julio Sotelo Gracias Muy buenas noches Para nosotros Es una bendición De Dios Venir a compartir Con ustedes En este lugar Bonito Y venir a conocer Esta localidad De Villa del Rosario Estábamos muy apenados Con lo que había pasado Pero bueno Dios tiene planes Y propósitos Créame que Una gran bendición Se aproxima A este pueblo Con grandes bendiciones De parte de Dios Mi hijo el mayor Se llama Pablo Sotelo Fuerte el aplauso Para él Muchísimas gracias De todo corazón Les agradecemos Eternamente Los aplausos El respeto El cariño Son ustedes Muy amables Dios bendiga A cada uno de ustedes Bueno Ahora sí nos vamos ¿Qué quieren escuchar? Hay un solo tema más Ya vienen otros grupos Tenemos una selección De carnavalitos Para que hagamos palmas Nos vamos revoleando Todo Tenemos yo El aventurero También A ver ¿Qué quieren? Elijan El aventurero Para todos los aventureros Y aventureras Besos A ver el grito Yo soy el aventurero Y el mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta Me gusta pesar de todo Me gusta Las atas y las chaparritas Las flacas Las gordas Y las chiquitines Alteras y vidas Y vivo Y adicto Me encanta la chata De caras bonitas Y por eso vengo aquí Con mi canción Yo soy el aventurero PURITITO CARAZÓN PURITITO CARAZÓN Yo soy el aventurero Y a este negro le respondo Si no se calla lo llevo al fondo ¡Ay, lalala, ay, lala, la, 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 la Yo soy el aventurero Y el mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta Me gusta pesar de todo Me gusta ¿Cómo les gusta, compadre? Las atas y las chaparritas La placa, las gordas y las chiquitín Alperas y vidas y vivos y a mí Me encanta la chata de caras bonitas Me gustan las suegras Me encantan las chatas Que tengan hermanos Que tocan sus novias Me gusta la vida, me encanta el amor Soy aventurero, demacidador Y por eso vengo aquí con mi canción De trovador y bohemio Y las voces del Blanchillo le decimos Amigos de todo corazón Que el Señor Jesús le bendiga Y ahí nos vemos ¡Ay, la, 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 Yo soy Yo soy Arriba, arriba ese aplauso Ustedes deciden, ¿eh? Va fuerte, una más A ver, maestro, ¿qué dice? Sí, una más, por supuesto, claro que sí Tampoco somos tan difíciles, che Lo mismo íbamos a hacer otra No sé si dicen otra, o potra O opa Hay algunos salteños por ahí, amigos nuestros Nos vamos haciendo palmas A rebolear lo que tengan en mano Si tienen algún chico, Rebolelón también Y hagan uno nuevo ¿Estamos? Muchísimas gracias de todo corazón Las voces de ranchillos en nuestro nombre Dios los bendiga Chau 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 Y vengo carnavalito para bailar Guerra reña, guerra reña, guerra reña Fiesta de la que nada, una huaqueña para Quédate charanco y vengo carnavalito para bailar Y si ves que lloro por quererte, por amarte y por besarte ¡A ver ustedes, dos! Lloro ¡Muchísimas gracias! ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi vida! ¡Vamos! Nunca, pero nunca me abandones, cariñito ¡Nunca! ¡Una vez más! ¡Una vez más! ¡Muchísimas gracias! ¡Nunca! Nunca, pero nunca me abandones, cariñito Abre la puerta y entra a mi hogar Amigo mío que hay un lugar Deja contigo de caminar Siéntate un rato a descansar Toma mi vino, come mi pan Tenemos tiempo de conversar Si hay alegría en mi corazón Con tu presencia mientras el sol Tan sencilla mano de amor En la mesa y en el calor Y en el calor caliente sobremente Un vino bueno y un jugo fiel Abre mi casa mientras esté ¡A ver ustedes! ¡Qué felicidad! Tenerte conmigo Hacerme por esta pecho adentro Padre un capuzo de amistad Toma mi guitarra y dulcemente También con ella una canción Que recuerda de mi memoria En lo que recuerdo de mi ¡Sigue, sigue! ¡Ajá! Perdóname si te digo ni loco sé Tú eres diablo, pero amigo ni loco sé Un futuro, pero amigo ni loco sé Y yo te digo porque sé ¡Vamos todos! Na, ra, 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 ra ¡Ustedes! ¡Esto y feliz, tando ver, priestos, privado dichoso, es Amigo de lejos sé ¡Perdóname! ¡Tu futuro! ¡Tu futuro! conmigo yo te digo por que ser todos muchísimas gracias Dios les bendiga las voces de los niños les agradecen eternamente le dicen chau el muy delicado de acto dichoso es amigo de lo que ser amigo de lo que ser amigo de lo que ser chau muchísimas gracias ahí está el cariño para estos hermanos del Tucumán el ranchillo las voces de los ranchillos todas las manos todas por este paseo musical que nos hicieron los hotelos junto al doctor gracias por venir ranchillos porque allá son un montón de casitas que cortan lo que sobre la caña lo hacen de techo y por eso son los ranchillos